¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún vivimos! ¿Cómo están, amigos? ¡Saludos! ¡Buenas noches! ¡Ah, no! ¡Buenas tardes! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Estamos de regreso! Sobreviviendo después de tanto. ¿Sabían o no sabían que los amo, amigos? ¿Sabían o no? ¿Cómo están, amigos? ¡Bienvenidos! Gracias nuevamente por estar por acá. ¡Bienvenidos! ¡Otro día más! ¡De streamcito! ¡Hola, Jairo! ¡Saludos! ¡Cecilio! ¡Bienvenido! ¡Mi amigo Sergio Yael! ¿Cómo estás, baby? ¡Saluditos! ¿Cómo estás, Messi? ¡Estamos bien, bebé! ¿Estamos bien? Gracias a Dios hemos descansado tantito más. Y ya estamos de regreso. ¡Ay, amigos simparias! ¡Rodrigo, leemos! ¿Cómo estás? ¡Saluditos, bebecitos! ¡Bienvenidos! Hoy es su último día de stream. Vamos a estar buscando... ¿Cómo se llama? ¡Escuadra sin sanidad! ¡Yo sí lo sabía, dice el Martin! ¡Me alegro mucho! Ahí están los chicos que sí saben que los amo. ¡Aún vivimos! ¡Aún vivimos! ¡Aún vivimos, amigos! ¡Aún vivimos! ¡Mi Shaki hermosa! ¡Saludos! ¡Beso enorme a mi amiga Shaki! ¡Ya está! ¡La quiero mucho a la amiga! ¡Ladies! ¡Saluditos! ¡A gusto! ¡También saludos! ¡Encuérdate, dice! ¡La noche! ¡La noche nos encuéramos! Amigos, ya saben. Muchas, muchas gracias a todos los que están llegando. ¡No olviden reaccionar! ¡Feliz último día de mes! Ya vamos a empezar junio. Espero que empiecen bonitos. Cierra bonito el mes. Se va a salir hoy día. Cuídate mucho, ¿va? ¡Hola, Esteban! ¡Saluditos! Dice, sácate todo, dice. ¡Ay, Dios mío! A ver si nos sacamos todo. ¡Qué es lo que... ¡Ey, Matul! Amigos, hace tiempos que no vienes. A ver si jugamos hoy día. ¡Saludos a Argentina también! ¡Feliz fin de mes a todos! ¡A todos los que están llegando! ¡Feliz fin de mes! ¡Regálame una, dice! ¡Hola, Antonio! ¡Saludos a Martínez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Atenerme a cada uno que está viniendo por acá. ¿Qué es esto? Ok. Ahí está. ¡Saluditos a todos los que están llegando! ¡Bienvenidos al en vivo! ¡Se viene el mes de junio! ¡Se nos viene junio, amigos! ¡Se nos viene junio! ¡Hola, Ramiro! ¡Saluditos a todos los que están llegando! ¡Bienvenidos! No olviden dejar su reacción, su compartida. Recuerden que a la segunda hora de en vivo siempre rifamos diamantes. Y como ya estamos en su último día de mes, vamos a estar regalando el pase élite o 500 diamantes. ¡Va rifa de libre elección como siempre! ¡Amor! ¡Dicen que va a haber temblores! ¡Ay, sí es cierto! ¡Hoy día sonó mi alarma esa cosa del temblor! ¡Sonó eso! ¡Fue horrible! ¡Ada, soy el que supuestamente estaba haciendo spam ayer en la madrugada! Amigo, no es spam, porfis. Bienvenido al en vivo. No es spam. Ya desayunaste algo. ¡Almorzado! ¿No desayuné? Almercé. Les había dicho que iba a hacer directo como a las 10. No pude, amigos. Me quedé dormida. Me quedé tan dormida que ni siquiera esa alarma la escuché. ¡Sacúdet! ¡Ay, mi amigo Marco! ¡Saluditos! ¡Besotes! Así que, amigos, ya saben los que quieran participar por rifita de diamantes. Última, este... ¿Cómo se llama? Última... ¿Cómo se llama? Último día del mes. Así que, pues, vamos a estar regalando 500 diamantes. Rifa de libre elección, ¿va? ¡Saluditos! Dice, si no fuera por tu chicho, no serías nadie. Dice, ¡confirmo! ¡Hola, Romualdo! ¡Saludos! ¡Hider! ¡Saluditos! ¡Yonatan! Bienvenidos al en vivo a todos. Vamos a tratar de jugarle en Battle Royale. Puro Battle Royale, ¿va? Vamos a ir con el duelo de escuadras. Vamos a ir... Aunque vamos a tener que jugar un poquito en duelo de escuadras porque tengo que mostrar estos regalitos que nos había dado Garena. Por cierto, vamos a mostrarlos. Va, Alisandoval, saluditos. ¿Sabías que le das mensajes subliminales? ¿Cómo así? Ni la alarma ha llegado ni en mi ladrillo. A mí sí. A mí se me llegó la alarma. Y... ¡Oh! ¡Despertó! Bueno, en realidad no me despertó. Como que... Al final ahí estaba y pues venga. Mi mamá sí se asustó y me había despertado de mi mamá. Andrés, saluditos. ¡Hali, Andrés! ¿Cómo estás nuevamente? Sandoval, Eric. Bienvenido al en vivo. ¿Esa es tu voz real o vio? ¿Esa es mi voz real, bebé? Creo. ¿Esa es mi voz preciosa? ¿Qué pedo? ¿Quién cambia de voz aquí para hablar? Alex, saluditos. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué eres hoy? Vamos a estar jugando, obviamente. Últimas horitas, ¿ah? Últimas horitas del en vivo. Hola, y ahí mis saluditos. Brian, ¿qué región eres? Estados Unidos. Amigos, estos premios hermosos nos envió Garena hace poquito. Va esto de aquí. Este skincito que, por cierto, ya hay ganadores. El día de ayer estuvimos regalando tres kits de esta cosita. Esto más el arma y más el emote. Ya renací a Kelly, dice. ¡Eh, mi Shaki renació! Gracias. ¡Ay, por fin ya renacimos a la Kelly! Emilio, saluditos. Luis Zapata también dice. Hermosa, como siempre. Gracias. Beso, te gustaría conocerte en persona. Voy a tratar de hacer una reunión. Voy a organizarme para este mes de junio un poco mejor. Todo este mes como que siento que ocurrió demasiado. ¡Eh, el amigo de Francia! Gracias, bebé. Desde Venezuela. Jesús Alberto. Besote enorme, baby. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar por acá, mi amigo de Venezuela. Espérate, esta cosa está... El micro, amigos. El micro. No sé si ustedes se escuchan bien. Si no se escucha bien, me lo dicen, ¿va? Siento que el micro está teniendo... Ahí está. Vale, vamos. ¡Uh! Ahora sí. Hola, Oscar. Saludos. Bienvenido. Axel, también saludos a todos los que están llegando. Bienvenidos. Vamos a empezar a jugar, ¿va? Estas cositas hemos regalado el día de ayer. Vamos a ver qué pasa, ¿va? Cásate conmigo. No puedo, bebé. Tienes que ser insano. A ver, esta pared también vamos a estar regalándole. De hecho, ya la tenemos. Está muy bonita. Yo creo que en estos paquetes que se hemos regalado el día de ayer, estas dos cositas están muy, pero muy lindas. Gabriel, saluditos. Rosy, hermosa. Saludos hasta Paraguay. Besos, mi amiga. Bienvenida al en vivo. También esta arma, ¿no? ¿Qué arma es esta? ¿Está el auge? Ah, es de la woodpeaker, ¿no? Esta arma creo que no la había usado de momento, o creo que sí. Pero igual estas cositas se han llevado de los amigos que participaron ayer en la dinámica. Ya no hay limones, puros melones, dice. Hay sandías muy pronto. Olivitos, saluditos. Les odia, saludos. Ayer me estuvieron diciendo, Sácatelo, comiso. Muestra a los nenos. Y ya estamos aquí de regreso. De Quintana Roo. Ey, del paraíso Cancún, ¿no? Saludos. Quintana Roo es Cancún, amigos. Confirmen, porfa. Bienvenidos. No sé si Quintana Roo es Cancún, pero pues si lo es, estaría bien, ¿ah? Estaría bastante bien. Saluditos hasta allá. Estuve en Cancún el año pasado y pues de veras que estuvo bastante hermoso. Fue la mejor experiencia. Saludos hasta México. Saludos a mis amigos mexicanos. A ver si algún día regresamos de nuevo. Si te gana, pvperos, casamos. Dice, no. Si le ganas 7-0, de mi Dios, quizás sí. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú, bebé. Yo soy de Lima, la Gris, Perú. Edison, saluditos. ¿Vas a enseñarnos a jugar? Sí, obviamente. Vas a aprender mucho el día de hoy. A ver, estamos... Estas cositas nos dio Garena, de veras. Ya hemos estado probando estos skins de aquí. La pared también está bastante bonita. Felicitaciones a los ganadores. Me había olvidado de mostrarles el premio el día de ayer. A ver, vamos al arma ya. La Wood Picker creo que teníamos por aquí. ¿De dónde eres? ¿De Perú, bebé? Yo soy de Lima. Soy Perú. Dice que van a haber temblores. Dios mío, lo que se va a venir más adelante. Ah, mira. Tengo dos Wood Picker y siempre uso la que no tiene atributos, ¿no? Hombre, a ver. Este tiene uno de daño. Tiene una de carga. No tiene cargador. Este tiene más rango, ¿ah? Oye, teníamos esta cosa y no la hemos ocupado, ¿no? Pero se ve bastante linda esto. Amor, ¿esa arma con cuántos giros? Esta arma me lo regaló. Esta armita nos regaló Garena. ¿Qué emulador usó Estados Unidos? Emulador este. Blue Stack, bebé. 4,260. Amigos, los que quieren participar por el pase de élite, recuerden a la segunda hora voy a estar haciendo rifa de libre elección. Tú vas a elegir si vas a querer 500 diamantes o vas a querer pase de élite, ¿va? Así que a la segunda horita hacemos la primera rifita de libre elección, ¿va? Quiero ser tu hijo. ¿XD? Hola, Icona. Un saludo. Bienvenido. Así que empezamos a jugar rapidito, ¿va? ¿Qué jugamos? A ver, espérate. Vamos a vestirnos esto rapidito, ¿va? Para mostrar esto. Que ya lo habíamos mostrado, pero no sé si es necesario mostrarlo de nuevo. Pero vamos a mostrarlo de nuevo, ¿va? Por si acaso. No voy a hacer que pasen cositas raras. A ver, ¿dónde está ese skin? Dios mío. Acá está. Este skin creo que salió hace poquito. Así que vamos a estar probando. Creo que la pared también la tengo activada. La pared también la tengo, creo. Además, creo que sí tengo la pared, puño. No, es granadas, pared. Ah, sí, sí la tengo. Sí la tengo ahí. Y la woodpeaker. Vamos a ir a un duelo de escuadras. A ver, damos vergüenza ahí. Ojalá que no. Ayer estuvimos bajando demasiado. Ahora estamos bien. Tengo esto. HP. El bucón. Y ya está. Código de equipo, amigos. 9688339. ¿Va? Código de equipo. ¿De dónde eres? ¿De Perú, bebé? Se echa crema. Dice. Ah, no. Es esta cosa, bebé. Maquillaje. Esto. Esta cosita. Ojalá que Saison algún día nos patrocine. ¿No? Hacen brillar a las nenas. Esa cosita. ¿Por qué no hagas personaje femenino? Porque somos insanos. Así, bebé. Hay un tromato al 9688339. Código de equipo. ¿Qué región es? Estados Unidos, bebé. No se te rompe el sostén. Disculpa. No traigo bra, bebé. Estoy sin bra. Estoy sin bra, ¿ves? No hay nada ahí. No hay nada. Estamos sin bra, amigos. Estamos ahí sin el bra. Estamos solamente con un topsito. Vamos, sueltas el día de hoy. Vale, vamos. Saluditos. Un saludo. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Besitos a todos los que están llegando. Saludos especiales a los que siguen compartiendo el en vivo Edison Saez. Besos, baby. Joel Carmisal también. Saluditos. El amigo Andrés Jiménez también. Gracias por compartir César López, Alonso Vilela, Diego Emanuel Sosa. Gracias por estar compartiendo. Besos. Vamos a usar la Wood Picard, ya. Tienen casi un arma bastante insana. ¿Dónde eres? Soy de Perú, bebé. Soy de Lima. Bienvenidos. Somos de Lima. Somos aquí en Lima. ¿Qué juego es? X, eh. Es Free Fire el mejor juego del mundo. Alguien nos está... Hay puros oros aquí. No, le hay oritos. Venga, el matol es diamante 1 y yo soy diamante 2. Estamos con dos oritos, eh. Estamos con dos oritos. Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es esa arma? La Wood Picard. La Wood Picard está bien bonita. Ayer lo estuvimos regalando. Ay, mis primeras estrellas. Gracias. Ariadna. Qué hermoso nombre. Un beso, reina. Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Bienvenida. Ariadna. Qué hermoso nombre tienes, amigo. Un beso, tenerme. Gracias por esas 75 estrellas, bebé. No hay suficientes partidas. No hay suficientes jugadores. No, hombre. Para eso... Dice, quiero ser sincero. Esta vez solo estoy acá porque se ven rico, dice. Ay, Dios. La adoro, dice. Ay, gracias, amigo. No, hombre. Salió mal esto. Emperijamiento fallido. Ok. A ver, vamos. Vamos de nuevo. ¿Serán por los oritos? ¿Por qué será? Ayer, saludos. Está bonito tu sombrero. Ay, gracias. Esto nos regaló Garenita. Garenita, no sé si se dan cuenta que también hay un skin que tiene... Se llama el sombrerito. Shaqui, hermosa. ¿Tú tienes el skin este de J Balvin, baby? Joaquín, saluditos. Bienvenido al envío. Cristian González también. Saludos. Saluditos, Jaco. Estrada. Besos. Bienvenido. ¿Por qué brillan? Por esto, bebé. Esto las hace brillar. Ay, es cierto. Acá tenía agua. No había terminado tomando. Ya, ya los terminamos. Tú también estás hermosa. Dice. Ay, muchas gracias. En serio. Oye, ¿qué pedo, ah? No nos emparejaron tan bien. Anónimo, ¿cómo estás? Saluditos. Yo apenas estoy en Platino 2. No puedo subir. Ni skins tengo, dice. Dale, vamos. Vamos a tratar de subirle, ¿verdad? Hasta que yo... Yo, mira. Amigos, yo era Diamante 4. Yo era Diamante 4 hace tres días. Diamante 4, amigos. Llegué a Diamante 4 con mucha insanidad. Y de repente, no sé cómo, de un abrir y cerrar de ojos, llegamos a Diamante 2. Estamos bajándole. Así que, pues, necesitamos ahí que se paren bastante duro, ¿verdad? Ay, Matul se ría. No te rías, amigo. Venga, vamos. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Saludos hasta México de nuevo. Mis amigos de Perú también. Saluditos. Cuídense mucho, ¿verdad? Últimamente están habiendo muchos sismos. Ahí, prepárense. Duerman con los zapatos puestos. Es posible. Está bastante horrible. Hoy día, pues, hubo una alarma sísmica. No sé qué pedo. ¡Hola, Marcos, amigo! Marcos Landa. Mi bebé. Saluditos. Bienvenido. Saluditos. Dice, yo voy a subir a plata, dice el Serling. Hombre, Serling. Te subo ahora, si es posible. Vamos a estar jugando la cuenta de la Shaki también. Tanales. Creo que está por atrás, ¿no? Sí, el apestoso está atrás. Ok, creo que está por acá. Primera sangre. Ok. Ok, había un piojoso aquí. ¿Dónde está el flaco? Ok, no está. Ah, no. Mi gente es insana, ¿no? Parece que esta partida va a estar bastante bien. Asesinato doble. Solo que no veo al flaco. Asesinato triple. Por las puras, ¿no? Por las puras estamos bucón. Pero estamos bien. Estoy platina, ayúdame a subir. Trata de entrar por código. Vamos a tratar de salir del diamante, ¿verdad? Si es que tenemos buenas partidas, continuamos. Si ya vemos que estamos ahí manqueando, pues ya nos pasamos a Battle Royale, ¿verdad? Y de paso, pues jugamos por ahí. Hoy me decomisaron el celular por culpa de la alarma sísmica. Ay, ¿qué has hecho? Ah, sonó la alarma. Dios. Esa alarma sísmica que ni funciona. Dios mío. Cuando hubo temblor hace poco, creo que a las 12 ni siquiera sonó. Está bueno el outfit que llevas. Víctor, gracias. Vamos a ir nuevamente de azul. Las chiches de ese sumías, bebé. Tú ya están bien, X. Olitos, saluditos. Vale, vamos. Ojalá que tengamos buenas partidas. ¡Corre! Ojalá que tengamos buenas partidas. Me estoy dando cuenta que ya me estoy quedando afónica, amigos. Me estoy quedando sin voz. Yo creo que para mañana ya no voy a tener voz. Voy a estar con mi voz de chatarrero. ¡Hola, hola! ¡Hola, Jaime! Saludos. Sí, ¿no? Se me está yendo la voz, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Ya estoy media ronquita ya. ¿Se dan cuenta o no? Ya aparezco este cantante esta. ¿Cómo se llama la cantante esta? Alejandra Guzmán, ¿no? No sé, amigos, pero tengo la garganta así, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? Oye, están suavecitos los enemigos. O sea, yo no estoy matando a nadie. ¿Cómo así? No estoy matando a nadie. Hay puro enemigo suavecito aquí. ¡Ayuda! ¡Ayúdanlo! Ah, está lejos por acá. Tengo la voz garganta, no que se mejore tu voz. Dice, gracias. Pero, o sea, ¿en serio? ¡Ayuda! Lo siento. Número desconocido. No contesto extraños. No contesto extraños. ¡Eso es bonito! Saludos desde Colombia. Gracias. Dice, que bulla, que bulla, dice. Ah, no, que bubis. Dice, gracias, amigo. Oye, hay un piojoso que me está llamando. Número desconocido. Yo no contesto extraños. Ay, me olvidé quitar esa opción. Camales. Ok, me olvidé poner esa cosa de... No, de prohibir extraños. ¡Ey, mi amigo Unicage! Hola, flequita hermosa. ¿Cómo estás? Gracias por esas 10 estrellas. Bienvenido, besito. Puedes hacer gárgaras de tara y mejorar a tu garganta. Yo te estaba llamando, dice. Ay, bestia. Bueno, sé quién me está llamando, ¿verdad? Pero vamos a ahí dejarlo nomás. De miedo a esa gente que llama así. Me da miedo, amigos. Me gusta contestar a piojoso extraño. De hecho, yo he bloqueado eso. O sea, hay una opción. Lo bonito es que eso, que en el celular que tengo, hay una opción que te puede... ¿Cómo se llama? Que te permite bloquear a números extraños. O sea, como para que no suene. Y no sé por qué ahorita ha sonado. Pero pues... Vamos a ver, amigos. Ok, los suavecitos se están poniendo duros, ¿ah? Ok, hay alguien. Creo que está por acá. ¡RELOX! Oye, ¿no he matado a nadie? ¿Cómo así? Hasta que por fin le he subido la mira, Dios mío. Por fin le hemos subido, mira. ¿Dónde está el otro? No sé si estoy ciega de los ojos o qué pedo, pero no veo a nadie. ¿Cuántos años tienes? ¡23 años! ¡Ey, mi amigo Jonathan! Besos. ¡Dani, hermoso! ¡Muchas gracias! Asesinato doble. Asesinato doble. Vamos. ¡Dani, Zapata! Gracias por las 50 estrellas. La fama ya me estaba olvidando. ¿Cómo levantarle? Mira, yo me estoy acordando. ¡Saluditos, un besito, Dani! Muchas, muchas gracias por las 50 estrellas. Besotes, baby. ¡Feliz fin de mes a todos, ¿ah? ¡Feliz fin de mes a todos! No me han dejado su hermosísima reacción. ¡Vale, Dani, Diego! ¿Cómo estás, baby? Me va a quedar sin garganta. Me voy a quedar sin garganta, amigos. No me había dado cuenta, pero sí, ¿no? Se nota ahí el raspadito. Puedo cantar ahí. Voy a hacer mi banda de grunge. Voy a cantar así con la garganta. ¡Ali, Bruno! ¡Saluditos! Te miras de menos, dice. ¿Tú crees? Son las trencitas, creo. Aunque varios me han dicho eso. Varios me han dicho. Oye, no pareces de 23. Pero es pareces de 17. Algo así. Pero pues venga. Lo espero tener de niño amarillo todavía. Sería hermoso. ¡Dani, gracias! Gracias, amigo Dani. Muchas de tú no. ¡Dani, baby! ¡Dani, baby! ¡Dani, baby! Muchas gracias, Dani, hermoso. ¡Dani, boy! ¿Hay un piojoso más? ¿Ven de qué les dije? Esta escuadra está suavecita. Los enemigos están bien cantitos. Amigos, tenemos desafío de estrellas. No olviden dejar ser hermosísimas estrellitas que estás notando regalando gratis. No regalamos 75 estrellitas. Reclama tus estrellas y envíalas. Que son gratis. ¡Muchas gracias! Estás bien bonita, corazón rojo. Ay, Mariana, muchísimas gracias, reina. Gracias, amiga. Thank you. Vamos, pilas. ¡Uh! Vamos bien. No lo sabía. Dice, puro silicón. Dice, puro relleno. Más bien, febé. Esas chichas parecen desglobadas. Son los del cielo. ¡Uh! Lo visto. El matón se lució ahí. Vamos, Diana. Busco un nuevo para Free Fire. Yo busco escuadra, amigos. Mira, esta escuadra salió bien. Bastante bien, ¿ah? Es que los enemigos también estaban muy suavecitos. Voy a decir verdad. ¡Dani Zapata! Gracias por las 50 estrellas. Así deberían ser las partidas. Yo te ayudo, Baby Doll. Dice. Baby Boy. Gracias, mi amigo Dani. Thank you. Besos. Vamos, amigos. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir con los oros. Creo que los oritos están dando vergüenza. Eran bots. Dice. Eran bots. ¿En serio? Pero creo que los oritos. Tener oritos en la escuadra creo que no están dando suerte. Ojalá. Amor, algún día voy a atreverme a llamar. Dice. Llama, amigo. Yo quería. Tú no sabes. Tú no sabes lo que son. Dice. ¿Cómo así? Yo solo sé lo que es ponerse el relleno. A ver, ¿qué dice ahí? Yo quería llegar heroico para comprarme esa mascarita. ¿Cuál mascarita? Ay, la mascarita. Lol. Ay, Serling. Hay que jugarle un día. Siempre les digo. Y no juegan conmigo. Ay, ¿por qué mis amigos que hablan conmigo no juegan conmigo? Es curioso eso. Vale, vamos. Pilas. Ay, muchas gracias. Compré arma, ¿verdad? Ojalá que nos tocó con los mismos. Ariana, bebé. Muchas gracias, preciosa. Eres bien PR, corazón rojo. ¿Soy muy qué? Ay, muy pro. Gracias. Ay, se había escuchado de otra forma, ¿no? Gracias, amiga Ariana. Muchas, muchas gracias. Ok, hay una enfermedad. Exterminados. No, estos piojos son maestros. Ah, no. Son hackers, ¿tú crees? ¿Sabes que deben que sean hacks? En teoría son platino, bronce y plata, ¿eh? En teoría, amigos, son platino, bronce y plata. Vamos a subirle un poco más. ¿Por qué están brillosas? Es que les sacamos lustre. Ahí un poquito por ahí. Otro poquito por allá. Así, así, así. Equide. ¿Y por qué no sale? No, no dice. No se puede, bebé. Pues no se puede decir hace ratos. Hola, Aner. Saludos. Albert, también saludos. Axel, también saluditos. Vamos, amigos. Sí se puede. Amigos, no olviden enviar sus estrellitas gratis, ¿va? Pilas, amigos. Estamos teniéndole un poquito mala partida, creo. Ojalá que salga bien esto. Hay chicos que son platita, pero se comportan como maestros, ¿no? Eso me preocupa un poco. O son botsitos repro. O es que simplemente son gente que no juega, este... Primera sangre. Que no juega duelo de escuadras y juega puro battle royale, ¿no? Porque también, pues, pasa. De hecho, tengo varios amigos que ni juegan, este... Asesinato doble. Que ni juegan, este, battle royale. Perdón, que no juegan duelo de escuadras, pero son buenísimos en battle royale. Este es el flaco, ¿ah? El bebé Ángel Maldonado envió 75 ricos besitos 1. Gracias, amigo Ángel Maldonado, bebé. Muchísimas gracias. Venga, vamos. Ese flaco creo que era el de la Desert. Bueno, el de la M500, ¿no? Venga, ahí tenemos. Ay, tenías buenas armas. Asesinato triple. Gracias, amigo Ángel Maldonado. Bienvenido, bebecito. Muchas gracias. Venga, los oritos están dando suerte, ¿ah? ¿Quién será? Dice... ¡Ey, mi Rivas! Saludos, bebecito. Bienvenido al en vivo, mi Rivas. Rivas, bebé. Que lo que... ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo has amanecido hoy día? Porque yo amanecí cansada. Dios mío. Oye, hoy día soñé cosas raras, amigos. Soñé muy cosas feas. ¡Ada! Dice... ¿Cómo le haces para levantar? Mira, subes nomás. Le metes ahí un poquito de... ¿No? Un poquito el dedo ahí ya pues... Bueno, el brazo en este caso. Dice... ¡Un abrazo! Un besote, baby. Es el pase. Segunda hora, bebés. Hacemos las dinámicas, ¿va? A ver, a veces me olvido de levantar con las famas. ¿Cómo se levanta con las famitas? ¿Cómo se levanta con las famas? ¿Cómo se levanta con las famas? Tiene miedo, ¿ah? Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo el flaco, ¿ah? Tiene miedo el amigo. Ay, se escondió. ¿Es en serio? Está mal, es flaco. Me haces gastar mi lechuga por las... ¡Locuras! Ay, debemos usar la woodpeaker, ¿no? Está mal, les he usado la woodpeaker hasta ahora. ¿Deberíamos usarla? Pretty boy. Ahora vamos... Ok, creo que estamos... ¡Ah, Neptuno! Ahí está, mátalo, amigo. Asesinato, Dobby. Venga, vamos. Dos, uno. Sí la ganamos, sí la ganamos. Sí la ganamos. Hola, Alex. Saluditos. Hola, Lupe. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Yo también. Ah, no. Te sacaron video de la partida de Eclan. No sé si te acuerdas del rosado. ¡Ay, el rosado! Sí me acuerdo. ¿En serio? ¡Ay, quiero ver eso! ¿Cómo veo? ¿O dónde veo? ¿O dónde tengo que entrar, amigo? Me gustaría ver... ¿Habló lindo de mí el flaco, el rosado? ¿O no? ¡Ay, me gustaría ver eso! ¿Cómo lo viste? ¿En TikTok o dónde? ¡Ay, sí me acuerdo del rosado! Fue linda esa partida. Fue bastante intensa. ¿Me acuerdo, me acuerdo? ¡Órale! ¿Cómo estás, Enrique? Sí me acuerdo del rosado. Sí me acuerdo. Good evening. Ay, buenas tardes, baby. Saludos. Neptuno, mejor digo Poseidón. Yo me encomiendo a Neptuno, bebé. Te quería... Te queda bien el sombrero. Muchas gracias. Ay, sí me acuerdo del rosado. Dios, a ver... Se murió mi marido. Venga. ¡Relax! Primera sangre. Creo que el de arriba no se murió, ¿no? Ah, está por acá. Asesinato doble. ¿Se aventó? Buena. Asesinato doble. ¡Asesinato doble! No, corazón. Creo que mi coche no pasa de bot. Está arriba, ¿no? Ven, piojoso. Asesinato triple. No vas a bajar, ¿en serio? No, sí va a bajar el piojoso este. Ay, Dios. Me reventó el cráneo. Tamales. No le he hecho nada. Qué vergüenza. Ay, esa partida era mía. ¿Cómo es que no le hice daño? Guarda un poco más, dice. Déjame. Dios, no le hicimos bien, ¿eh? Mi diosa, Daxmon. ¿Cómo estás, mi Brian? Solo haciendo spam y le dice. Ay, perdón, José, bebé. Es que estoy jugando, precioso. Estoy jugando. Después vamos a estar valiendo chorizo, bebé. Bebé, ¿dónde lo encuentro, Josécito? Please dilo. Me gustaría ver ese video. Hola, mejor que haces. Mejor no haces tu directo. Dice, ¿cómo, cómo? Ok, amor, salúdame. Vamos, amigos. Tenemos que ganar esta, ¿eh? Están suavecitos. Tamales. Como es que he dejado que me pegue ahí, ¿no? Creo que me intimido un poquito. Me estoy empadosada de ese... Ay, perdón. Venga. Igual están suaves. Solamente creo que hay un pidojoso que está bien duro. Solamente creo que uno... Uno sí parece... Parece insano. Primera sangre. Entre tantos... Entre tantos liendres. Un pidojoso parece que sí es. El real pidojoso. Si pueden, denle chupapi. ¿No le vas a dar chupapi? Es que está acá, bebé. Enemigo a la vista. Ay, sí le tomó la esqueletra. ¡Carambas! ¡Maten al infestoso! Gracias. Dios. Qué intenso eso. ¿Qué fue con el ceviche? Está obesísimo. Está durmiendo demasiado. Que alguien me diga dónde había olvidado el rosado. Sí, que alguien me diga eso. Quiero ver el rosado. Quiero ver este video. Ojalá ganes tus dos grandes razones. Gracias, amigo. ¿Dónde está este video? ¿Dónde veo al rosado? Al video este de los rosados, amigos. Me dice... ¿Qué tal, amigo Martín? Son puro piojoso, dice. Puro piojoso, amigos. Puro liendre, creo. Ni siquiera piojoso, ¿eh? En esta parte estamos ofrendando a puro liendre. A ver, hola y dale, buen saluditos. Si tengo las de skin de Balvin. Ok, ahí nos ponemos entonces, ¿verdad? Cuando dejamos ver a mi reina. Mi Shaki hermosa. Ahí me pongo el otro, ¿verdad? Puro liendre. Hay que ganar esto, amigos. Puro liendre, amigos. Ni piojosos son, amigos. ¿Dónde estás? Estoy de Perú, bebé. Estoy de Perú. Dice... Hola, y Cali... Oye, ¿dónde veo? ¿Tienes tatuajes? No, amigo. Tengo la piel completamente limpia. No tengo tatuajes, no tengo piercing, ni perforaciones, ni nada, bebé. Tengo ahí mi... ¿Cómo se llama? Pero a lo mejor nos hagamos un tatuaje algún día. Maybe. Cuidado, que hay una pestosa. Cuidado, este flaco creo que es el insano. Buena, la ves, te la ganamos. Salió bien esto. Hola, disculpa, dice. ¿Qué pasó, bebesito? Me gustan tus chichis, dice. Gracias. Hoy lo hicimos bien de nuevo, ¿verdad? Estamos ganando. Ah, te quedaría bien tonto. Atojen tus chichis, dice. No, hombre. No me pondría nunca aquí. Tatuaje a lo mejor me pongo por aquí, por atrás, en la nuca. O por aquí, detrás del hombro. Pero aquí en las nenas, no. Me gusta que estén así de limpias. Nada que se vea así. En kawaii. Ah, el rosado me hizo un video en kawaii. Pero ¿cómo lo busco? Me gustaría ver eso. Rivas, bebé, ¿me puedes mandar el link al Instagram? ¿Está lindo el video? Es que no sé. A lo mejor rejó de mí. No me gustaría. Aunque no creo que haya hecho eso. El rosado parecía alguien amable. Andrés Lealoviedo, saludos. Gracias por las estrellas. Bienvenido. Estás bien buena, dice. Gracias, amigo. Quiero ver ese video del rosado. Gracias, amigo Andrés Lealoviedo. Gracias por las estrellas. Vamos de nuevo, ¿ya? Estos oros están insanos, amigos. Estos oritos están insanos, ¿ah? Estamos aquí acarreando oritos. A ver qué nos dice. Hola, Julián. Saludos. Que estén la paz. Bienvenido. Vamos a seguir con los oros, ¿ya? Nos están dando suerte. Lo decía en broma. Ya pensé que era verdad. Andrés, gracias a ver por el apoyo. Buenas tardes. No te puse este brillo a las dos. Como que no, no se nota. Oye, se están yendo, ¿no? Me estoy dando cuenta que el maquillaje ya no dura mucho en las nanas. Quisiera ser bebedor de melones. Dice, ¿cómo así? Amigos, no olvides reaccionar al en vivo. Ayudas muchísimo. Dice, hasta hoy día. Hasta hoy día encontré tu directo. Amor, tengo mensajes en el privado pidiéndome tu pack. ¿En serio? Che, gente, Dios mío. Como si el martillo estuviera. Tienes aceite. Es maquillaje. Pero creo que vamos a cambiar, ¿no? Creo que les voy a hacer caso a ustedes. Voy a usar aceite, amigos. A lo mejor el aceite dura más, ¿no? Porque parece que ya están perdiendo el brillo ya. Creo que está durando poquito ya el maquillaje. Pepe, por pase. Vamos a estar regalando pase a la segunda hora, ¿va? Hola, Salvador. Ojalá que nos siga tocando con gente así suavecita. Media mancita como para recuperar nuestras unidades que hemos perdido. De que hemos perdido un buen de unidades. Permanezcan juntos, dijo el amigo, ¿verdad? Pepe, pepe, dice. Saludos, baby. Vamos, vamos, vamos. Ah. ¡Caramba, Dios! Asesinato triple. Ay, no es cierto. Ya son maestros, ya. Ya estamos enfrentando a la gente a creer a la bestia. Ya estamos ya con la gente fea, ya. Ya estamos ahí con esa gente ya que usa archivos. A gente cochina. Gente ilegal. Salúdame. Oli. Oli, algunos saluditos. Ander también. Jesús Morales también. Ah, los azules tienen los vices así de lindos. O también los nalgues. También los nalgues, bebé. Oli, J.S. Saluditos. Oli, Martín. Oli, Eduardo. ¿Cómo estás? Saludos. Ay, ya nos tocó con la gente fea. Tan bien que estábamos con los oritos, ¿no? Con los platitas. Ahí humillándolos aquí. Ya nos tocó ya con la gente. Ya esta gentita enfermita. Y que usa sus macros, sus programas. Vale, vamos. Pilas, pilas. No, hombre. Se murió mi flaco. Primera sangre. A ver, tranquilo, bebé. Es que esto ya... Es que esto hay que pensarla ahí despacio porque disparas tantito. Y atentan metiendo la rojiza con la desert desde lo lejos. Ay, se murió el amigo, ¿no? Se murió el amigo oro. A ver, ahí está el matol. Vamos a tratar de estar juntos porque si no... Ay, Dios mío. No, ya me atoreé, ya me atoreé, ya me atoreé, ya me atoreé, ya me atoreé. Espera, te estoy mostrando demasiado respeto. ¿Dónde están mis amigos? Creo que la manera de ganar aquí sería siendo un sándwich. ¡Venga, buenísima! A la bestia, el matol está insano, ¿ah? El matol está insano. ¡Oliver, saludos! Besos, te amo, dice, gracias. ¡Oliver, Henry, Sánchez, también saludos! Besos, besito. Casito, ¿ah? Yo estoy por simpatía y carisma, no por las chuchas, dice. Ay, gracias. Necesito equipo. Necesito equipo. Vale, vamos. A ver, compramos esto. Esto de aquí, cambiamos el orden de las cosas, ¿va? Cambiamos el orden de las cositas, amigos. ¿Qué habilidades uso? Eh, yo... Perdón, si llaman Leno. Ok, ahora se llama John Leno. ¿Cómo se llama este flaco? ¡León! Ahí está. XD. Se llama León, Maxine, el Ayato y el Wukong, bebé. Esas habilidades uso. ¿Podríamos ir por aquí? ¡Ay, Neptuno! Ahí vienen, ¿ah? Viene a puro andrajoso. ¡Ay, le metí 86, 86! Ah, es que el otro me revendió la cara, ¿no? Dios, ¿quién se murió conmigo, ah? Ah, se murió el oro, ¿no? ¡Ay, no sé si me hiciste un emote, qué pedo! No me gusta que gane emote. Me gusta que eres muy alegre. ¡Gracias! Dale. ¡Karaini! ¡Hey, hey! ¡Venga, vamos! ¡Muchas gracias, Joseph! ¡Bienvenido, mi amigo! ¡Thank you! ¡No había cuánto meses sin verte guapa como estas! ¡Amigo! ¡Te me has desaparecido un buen de tiempo! ¡Pero sí estoy bien, bebé! ¡Gracias por el apoyo! ¡En serio, mi Joseph! ¡Besos! ¡Gracias nuevamente por regresar! ¡Espero que estés muy, pero muy bien, bebé! ¡Cuídate mucho! ¡Besos, mi Joseph! ¡Gracias por esas ciencias estrellitas! ¡Permanezcan juntos! ¡Eres linda, dice! ¡Gracias, amigo! ¡A ver, necesitamos pensarlo un poco más! ¡No hay que estar juntos, creo! ¡Tiene razón! Tenemos que ganar a esta escuadrita de maestros o de cosas de aquí estando juntos Si no estamos juntos ¡Ay, me estando por atrás! ¡Es en serio! ¿Cómo llegó ahí? ¡Ay, Dios! ¿En qué momento llegó ahí, flaco? ¡Tan mal! ¿Es que estás haciendo, amigo? ¡Más rápido, flaco! ¡Primera sangre! Dice, ¿vas a solucionar? ¿Sabías que te amo tanto? Dice... ¿Sabías o no sabías? Pero eso es cierto, no es ilusiones ¡Tan mal! Es macular cuando hacen eso De veras, yo creo que la gente humilde ¿O no? Los jugadores humildes No hacen esa cosa, ¿no? Te matan de una ¿No? ¿Qué hacen así? No, se agacha, se agacha ¿No? Mátame de frente, de una ¿Qué haces ahí poniendo tiempo? ¿Da color eso? No sé ustedes, pero a mí me da mucha color Debería... Para mí debería haber una opción De que te autoliquides rápido O sea, para que te evites la emotiza Y todo eso, ¿no? Sobre todo, al menos a los influencers ¿No? ¡Uy, se agacha, se agacha! ¿No? ¿Da color eso? En serio Yo rendí a una cosa así Vamos, mató, tú puedes, baby Vamos, vamos, se puede, se puede Ok, creo que esta la perdemos Adasmo, ¿podemos hacer una dinámica contigo? En la hora se verán diamantes De hecho, a la segunda hora Voy a estar rejando diamantitos, baby ¡Holi López! ¡Saluditos! Bienvenido al en vivo ¡Mua! Vamos Ay, me la regalé rápido Creo el flaco, ¿no? Pero te podríamos agarrar con esto Dos de estas cosas, ¿va? Ahí está Dos de estas cosas Y con la poderosa MP40 Vamos con la poderosa Adas, dice No te las chuches de Sep Eso está, pues, amigo ¿Todavía existen las minas que muestren? Dice Obvio Sigimos aquí, amigo No nos extinguimos todavía Esa es nuestra labor Como nenas Aquí, aquí, aquí Áramos, pilas ¿Quién dijo sígueme? Vamos con el matol Vamos ahí con la gente Hay una que sí ¡Caramba! ¡Sí, pues! Vigila tu espalda Sí, ahí está Que me pega ¿Quién se cayó ahora? Ah, se cayó el oro ¿Tus emparejamientos caca de Declan? ¿En serio? ¡Ay, bebé! ¡Te reventé el cráneo! 97 más 97 más 97 más Las amarelas que le metí ¿En serio? ¿Cómo es que sigue vivo? Creo que les dieron chupapi Sí, ya nos dio chupapi Camemos de escuadra Mira, si sigue yendo Sigue yendo mal Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? A la cocina, dice Que hay en la cocina, bebé ¿Te fue con esa gente? Dice Ok, ¿teníamos protección? Camemos de escuadra, ¿verdad? Camemos de escuadra, amigos Ya no funcionó Ya los oritos El bug de los oros Ya no funcionó Gracias, amigos De veras Han sido insanos Thank you, thank you, thank you Cambiamos de escuadra Vale, otra escuadrita Vamos a ir en décla Código de equipo 0, 1, 2, 3, 9, 4, 3 Ok, nos Nos amas a todos Sí, sí Soy amo a todos, amigo Soy una santa Hay mucho amor para dar Oye, salúdame ¿Por dónde soy yo? Me gané el sueño No te preocupes, Cris No, hombre Ayer también estábamos como que Desfalleciendo Vamos a ver Hasta qué hora duramos hoy día Hola, hola, queridos ¿Cómo estás? Besos Venga, estamos con Puro platino 3 Oh, lo bestia Somos dos de PC Además de mí Bueno, en total Somos tres de PC Y estamos con el Titi Ok Son puro platino Estamos con platinitos Insanos De los cuales Dos platinos son de PC Y un flaquito De móvil Así que esto debe ser Bastante insano Estos platinitos Deben ser muy insanity Enrique, saluditos Así se llama su página Pipe Gammaplace Tiene un chihuahua Como foto de perfil A ver Vamos a buscarlo, ¿verdad? Ahorita lo busco, baby Ahorita lo buscamos Ah, quiero ver Como que reacciona el rezado ¿Dijo algo lindo O fue feo el video, amigo? Más o menos Spoileame Para saber si lo ponemos o no Ah, y sobre todo Si tiene música de copyright Casting para X-Videos Dice A ver, participa ahí Bebé A ver si puedes Vamos a ver Cómo se llama Pipe Dice, ¿verdad? A ver Tiene foto de perfil Un chihuahua Ah, ya lo vi A ver, ya lo vimos ya Y me acusa de usar Ah, ya Ya pasó, ya Ah, no Esos videos son así De llamar la atención Hombre No hay música Pues hijo, lo normal Dice No, pero su título Es muy clickbait Eso de que me acusa De usar algo No me acuerdo Haberle acusado Y yo me acuerdo Que dije Este flaquito juega bien Dije No fue como que le acusé De haber usado programas Ni nada Simplemente dije Lo básico pues No, lo que siempre digo Che piojoso Esas cosas Sí, pero iba a ser Un momento que dijera Este Me acusa de tener piojos O algo así A ver Pipe Saludos Déjame checo Primera sangre Ay, qué bonita foto puso Asesinato doble Ah, ya Le dije que tenía archivito Ah, pero es que Siempre digo eso Pero al final le ganamos De acuerdo XD Vamos a verlo ya Vamos a verlo en un rato El gorrito es lindo Lo quiero Dice Ey, mi hostia ¿Cómo estás, amigo? Besos, amigo Bienvenido Vamos a verlo, ¿ah? El mismo video salió Cuando dijiste que tenía El problema de hacer Sí, siempre digo eso No sé si van a cuenta Cada uno que me mata Con desert Siempre digo lo mismo Vamos a verlo Ya, quiero verlo Quiero ver cuál es Su reacción del amigo Hola, Grace ¿Cómo estás? Ay, mi amiga Saludos Estás por aquí ¿Qué hora es Allá en tu país, mi amiga? Así fuimos unos BR Después de esto, ¿ah? Vamos a ir después De estos unos BR, amigos Porque ya me voy a empezar A tiltear Si no aquí Con puro este Puro maestro Y esas cositas No, ¿cuál era Estas cosas? Hombre, no se puede Con esto, ¿ah? ¿Eso es un pijama? Ah, esto de aquí Sí es un pijama Esto de aquí no Esto de aquí Es un gorrito De J Balvin Adag se refirió A los archivos Triple A Exacto Asesinato doble Ya le puse a respetar Quedamos 5-7 ¿Ganaste, amigo? Flaco, me avisas Dice Vamos a jugar BR Después de esta, ¿ah? A jugar BR, amigos ¿Pones código de equipo? Sí Vamos a ir puro BR, amigos ¿Verdad? Que ya esto A veces me frustro demasiado Estar jugando este ¿Cómo se llama? Esta cosa Duelo de escuadras Yo creo que el duelo de escuadras Va a estar más asequible A partir de la Segunda o primera semana De junio O sea, ya como que En esta semana Hola, Lili ¡Hacer! Saludos Hola, Juan Carlos Adags Dicen un directo Sus melones Serán C Es un H, amigo Adags Algún día Aras Espérate Te checo, bebé Vamos a ver Hay que concentrarnos, ¿ah? Oye, ¿cómo es que me dio el toque esta cosa? El bebé ñaki cara fallas envió 50 ricos besitos Primera sangre Se cae el flaco Bebé, muchas gracias ñaki Se llevo tres días tratando de convencer a mi mamá A mi mamá que me Deje ser tu novio Pero me dice que ¿Por qué le quiero arruinar la vida a una muchacha tan bella? ¿En serio? Saludos a tu mami Me van a arruinar la vida Dios mío ¿Qué pedo? Dios Ok, le hicimos Vamos a concentrarnos Creo que éste se gana así calladitos Vamos a concentrarnos ¿Así o más hermosa? Necesito equipo Más hermosa El del pecho azul Es un amigo ¿El titi? Paramos El titi me hace recordar a un este A un actor de Colombia No, bebé No, bebé Ay, Dios Grax Ay, está al frente No, está al frente Esa cosa está rota Esa cosa está ahí Ok, aquí está Aquí está, aquí está Buena, 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 buena Ok, concentrándonos Si se gana ésta Concentrándonos Nos ganamos Ganamos ésta Vamos a concentrarnos, amigos Vamos a concentrarnos ¿Habrás código de equipo? Sí, para Battle Royale Sí, bebé Para Battle Royale Sí, vamos a ganar código de equipo ¿Va? Pero el del otro equipo Adax Ah, LOL Pensé que era el mismo equipo Tomamos esto, ¿va? Esto Esta, 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 esta Nomás, por si acaso, esta cosa Y ya No hay que irnos de cara Nomás creo esto ¿Se va a poder ganar esta cosa? Sí, se va a poder ganar esto Tranquilos Ah, esto está Esto, 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 esto Ah, ya le dio el chupapi Ya le dio el chupapi ¿Quién se murió? Primera sangre Hay un flaco que está metiendo aquí presión Ah ¡No! ¡No! ¿Qué hace su cochino emote? Vamos, vamos ¿Quién quedó, Matol? Ah, no, no hay Matol ¿Por qué Matol no está aquí conmigo? ¿Qué fue? Estamos jugando sin Matol Asesinato doble Ah, ya estábamos sin Matol ¿No? ¿Con quién estoy, por cierto? ¿Yo según ya estamos con el Matol? ¿Con quiénes estamos? Estamos con el Titi Ah, sí, es cierto Ya, ya la, la inercia me hace decir Vamos, Matol Cuando no está Matol Necesito equipo Tamales, no tengo ya más monedas Compramos la cosa de San Hombre ¿Qué región es? Estados Unidos, bebé ¿Cómo te llamas? Ada Yo pensé que el de atrás era mi amigo No pensé que era el enemigo Hola, saludos, Víctor Manuel ¿Cómo estás? ¿Me das tu número? Ese es mi número Llámame ¡Llámame! Vamos Te pego la inercia ¿Cómo se llama? Primera sangre Bueno, bebé Se murió y lo mataron Ay, tiene monedas Tiene paredes, perdón ¡Dios, qué rico! Madre mía Me dio chupapia Hasta que me dejó con 12 de HP El tío Coso Javi Me lo envió 30 lindas Estrellitas azul Si se le quitó el tubo Corazón rojo Sé que no sé si recuerdas Nooo ¡Revívanlo! ¡Revívanlo! ¡No! Tamales de lejos Me aventó su cochino Skeler Gracias Javi Bebé, ¿qué dijiste? Si se me quitó Si se me quitó El tumor Si se me quitó El tumor Al Stitch No sé si recuerdas Al Stitch ¡Buena! ¿Qué crees? ¿Qué le va a ir a vivir a su marido? ¡Buena! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Qué rico juega el flaco! Tranquilo, tranquilo No sé si tienes más paredes ¿Qué tiene? Creo ¿Tiene lechuga? ¡Buena! ¡Ay, la bestia! Lo que pega el marido El Apolo ¡Qué bien juega! ¡Se para insano! Solo cuando me necesitas Solo cuando me necesitas Dices Matón, matón Ay, amigo Pensé que estabas aquí Dije ¿Dónde mató el? Ay, Diosito Siempre Siempre le tengo en cuenta al flaco ¡Hola y bueno! ¡Saludos! ¡Bienvenida! Necesito marido Vamos Invitas a Bada Royal Sí Vamos a crear el código, baby Sí la ganamos ¿Ah? No hay que irnos de cara Nomás Está mal Esa se me voy de cara Y la fastidio Creo que paciencia Tendremos lo que falta acá Paciencia ¿Ah? Sí la ganamos, amigos A ver Se están tirando sus granadas Pero deja que haya El festín de granadas Y Cuidado Hay una lechuga ahí arriba Ah, ya le deslechugó Ok Vamos a irnos por acá No Primera sangre Viene, 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 viene el piojoso Ah, la bestia Espérate, la estoy esquivando demasiado ¡Ay, se ganó! Se ganó, amigos Se ganó Se ganó Se ganó la partida Pese lo que pese ¡Hola, Lester! ¡Saluditos! Se ganó Bueno Yo creo que hicimos Hicimos muy bien Este Al concentrarnos Ay, Dios mío Vamos a ver cómo sale esto Estás hermosa Gracias, amigos Jesús Venga, el Apolo Oye, el Apolo es insano El flaco Ay, Dios mío Una estrella más Una victoria más Y ganamos Volvemos al diamante 3 Una victoria más Y ganamos ¿Le damos una más? Sí, ¿no? Igual podremos aprovechar esta escuadra Está insana ¡Hola, bestia! El Apolo 10 de daño Flaco Qué rico juegas, amigo ¡Hola, bestia! El Apolo El Apolo Una más ya Una más le damos Ah, el Apolo se pede Una más, dice Sí, ¿no? Sí lo merece Buena escuadra insana Dice el Titi Sí, estamos insanos, ¿no? Tiene razón el amigo Una más, ¿va? Gracias, Javi Lo veo Muchísimas gracias El piofoso Javi Le doyó 30 lindas estrellas Hoy estás más hermosa Que ayer, corazón rojo ¿A qué hora sales por el pan? A las 6 de la mañana Muchísimas gracias Un besito Gracias, mi Javi, hermoso Amor, llame al número Y dice que Es de Don Ofrio Me conozco el número 1 Dice Y que idea Ay, no, no, no No es de Don Ofrio De Don Ofrio Nadie llamaba hasta ahorita Ese número Siempre digo Llame, nadie llama Me aparece o me pide mi número ¿No? Que sad Me piden mi número para eso Les doy mi número Y nadie llama Saludos A ver, vamos a ver Hola, Andrea Saluditos ¿Cómo estás, Anderita Romero? Vamos a ver cómo nos va La escuadra está insana Ok, tenemos Diamantes Y tenemos heroicos Tenemos diamantes Y heroicos Se puede, amigos Se puede, se puede Se puede No te brillan las nenas Dice, ahorita le metemos Más lustre, bebé Vamos a meterle cerita Vamos Concentrarnos Concentrarnos Y no irnos tan de cara Ahí vemos Escuadrín sano Escuadrín sano Ok, está ahí de lejos Le metí 77 en la cabeza ¡Corre! Ayuda Asesinato doble Venga Ay, la macrito Ok Si ya estabas en diamante 4 ¿Qué pasó? Caí en desgracia, bebé Caí en desgracia Y bajamos Al diamante 2 Imagínate Sí, estoy diciendo eso Era diamante 4 Hace dos días O tres, quizás Y de ahí, pues Me bajaron Oli Dice, estoy aquí Para mirarles Saludos ¿De qué parte de Lima? De Perú, bebé ¿De qué parte de Perú? De Lima Dice, ya fuiste Mano de esa Hola, bestia Pásame la macro Al final del envío Pasamos macro Hombre Revívanlo Ok, aquí es donde se va a poner Esto bastante 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 delicado Aquí vamos a ver Cómo va a funcionar esto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Verdad? No Ay, el otro flaco No Ay, gracias Lechuga Ay, ¿qué es eso? Ay, el titi no está Porque le quedan atrás Buena, buena, buena Buena, buena Esta escuadra Esta escuadra mete granados Ay, se llama Mamá, cruel flaco Me hace sudar Me hace sudar eso Ay, está como que bastante Bastante peleado esto Vamos Hola, Christopher Chichipo Chipocur Algo así Chitipocop Saludos, amigos Necesito equipo Vale, vamos 1300 Tenemos 1300 Tenemos 1300 Tenemos 1300, amigos Tocés, saludos Tomi, yance Saluditos Reabir También saludos Vamos pilas Se puede, amigos Se puede, se puede Se puede Toma en hoja Toma en hoja Vamos amigos Vamos a poder estar Vamos a ganar Porque somos insane Gracias, Reabir Bebé, muchísimas Gracias Gracias, bebé Primera sangre Aquí hay uno Aquí hay uno Está mal Es flaco No te mueras, amigo No, y aquí estás, ¿no? Buena Asesinato doble No era necesario el bucón Buenísima, buenísima No era necesario el bucón Sí se puede, sí se puede Sí se puede Vamos, amigos Sí se puede Dice, miren, dice Respétenla Gracias, amigo Respétenme A ver, vamos Pilas Este Dos mil trescientos Cuatrocientos Seiscientos Listo, ya estamos Somos amigos Pilas Hola, José Lía Saluditos hasta Colombia Flaca, ayer me quedaba dormido Dice Se me caía en el celular En la cara Ay, suele pasar eso Ahora vamos Dos, uno Pilas Dos, uno, dos, uno Si lo hacemos Primera sangre Tamales Me atoré Dios mío Puse mala granada Oye, ¿cómo es que tú entras Y yo no? ¿Cómo es que tú entras Y yo no, flaco? ¿Cómo es que tú pudiste entrar? Mira, ven El piojoso pudo entrar Y yo no Ay, ya van a tirar Sus cochinas grandes Caramba No, corre Dios No, ya vale chorizo Ay, te metí 127 En la cabeza Al oscuro Ay, ¿tú estás en remote? Che, gente Que hace remote Ok Ay, le puse mal la pared No era para Bordea por el otro lado Ya lo dijo rápido Está más delgado Necesito equipo ¿Quién está más delgado? Necesito equipo Necesito ¿Quién está más delgado? ¿Alguien bajó de peso aquí? Ok, vamos La frutería, dice Eso que le había metido, ¿eh? Le había metido algo ahí Vamos, amigos Pusar la remota Permanezcan juntos Permanezcan juntos Primera sangre ¿Eso es esa buena idea Revivir al flaco? No, ya sé Ya le iban a chupapia Ya lo mandaron al cielo El bebé Javi Me lo envió 50 ricos Besitos Está bien Hacemos cardio Corazón rojo Cara borracha Jaja Saludos Y que estés bien Corazón rojo Para saliendo Con ojos de corazón Bendiciones No, ¿cómo es que me das? Gracias, Javi Bebé Ay, no es cierto Alguien de lejos Nos está presionando Ay, por atrás Ay, ese de blanco fue No, viera ya la zona Amigo Tú vas a estar mirando Y cómo me das No, hombre ¿Quién quedó? El Apolo Vamos Ah, la bestia Cuatro vivos Dios Asesinato doble Un beso especial Ay, Dios mío Se besó Se besó No sé Para el próximo mes Quizás Ay, yo no ¿Con quién estamos perdiendo? Contra quiénes estamos perdiendo Que son normales Ah, son diamantitos Solamente que hay heroicos También hay Vamos, vamos Me dan miedo a los maestros Y heroicos No sabía que Lonely Fans Dice No son ni bebés Permanezcan juntos Maríamos Facebook Beso con terremoto Incluido Ay, fue un beso Bastante raro Acá está el flaco Mira, acá hay uno Le van a chupar El morado Ven, ¿qué les dije? Primera sangre Mostra a este bebé, ¿no? ¿Dónde está el morado? Ahí ve el sombrero Cuando saltas Tengo que esperar más Cuando salto No, hombre Amor Ese número que has dado Da miedo No da miedo Llámalo Para cuando Lonely Próximo mes, bebé Vamos a ver A Battle Royale, ¿va? A Battle Royale Ya me estoy empezando A tiltear un poco Vamos a Battle Royale, ¿va? Vamos a Battle Royale Vamos a Battle Royale, ¿va? Dice Hola Daniela Saluditos Manca, ¿dónde quedó tu escuadra? Dice No sé, bebé Vale, vamos Pilas Vamos a Battle Royale, ¿va? Nos pasamos a Battle Royale Ahí hicimos un poco La reseña De la pared Y el otro A ver, este A ver Misha, qué hermosa No sé si puede Espérate No sé si puedes Ay, con razón Ay, un ratito, amigos Vamos a ingresar A la cuenta de la Shaki, ¿va? Espero que esta vez No la saquemos Ayer la sacamos Ahí sin querer queriendo A ver, vamos a poner esto Pilas Vamos a activar la macrito Faltó activar la macro, amigos Recién me había dado cuenta de eso Faltó activar la macrito Es importante Gracias, Javi, bebé Muchísimas gracias Gracias, baby No estés triste, princesa Corazón rojo Cara sonriendo Con ojos de corazón Mejor regálame Un beso con terremoto Jaja Eso fue Beso con terremoto, ¿verdad? Ay, Dios mío Ok, este Ah, esta cosa era Beso con terremoto A la vez Vamos, pilas Esos besos son insanos Hola, hermosa Hola, hermosa Podemos jugar Hola, hermosa Sí, entra por código Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a intentar subirle Por acá Vamos Hola, hermosa Dice Si puedo hacer ¿Qué? No me acuerdo Mi Shaki Gracias, Javi De verdad Gracias por el apoyo A ver, vamos a Ay, verdad Estaba con otras habilidades Creo Y la amiga Shaki Ya renació Estamos con Sí, yo creo que estamos bien HP 200 Vale, vamos Vamos a Badel Royale, ¿va? Vamos a jugar Badel Royale Ay, sí, es cierto Necesito una escuadra insana, amigos Necesito escuadra insana Me falta, mira Poquitas unidades Prácticamente una victoria Nos faltaría aquí Este Para poder llegar A Heroico 3 Estrellas O sea, necesito una escuadra Que sea insanidida Mira, todo depende De esta victoria O quedar dentro De los 10 mejores Para que nos dé Este Heroico 3 Estrellas Así que necesito Gente insana ¿Va? Por favor Los que entren ¿Cómo se llama? A la escuadra Traten de ser ¿Cómo se llama? Lo mejor de ustedes ¿Va? ¡Ada, mi amante! ¡José! Gracias, bebé Así que necesito Pues gente insana ¿Va? Por favor Me invitas Dice Oscar Pero no te creas Dice A ver, vamos ¿Va? Necesito gente insana Amigos Por favor De veras, amigos Nos faltan poquísimas unidades Para hacer Heroico 3 Estrellas ¿Va? Serio, amigos Y las va Pilas, pilas El piojoso Javi Le envió 30 líneas 1, 1, 8, 2, 1, 4, 2 El beso estuvo bien Pero el terremoto no Jaja, corazón rojo Ay, gracias, amigo Thank you Gracias por el apoyo Una, una, una Ay, quiero un abrazo tuyo Javier, mamá Qué abrazo Estamos con el Ferchoco Ay, el Tocache Venga Tenemos este Buena escuadra, eh Tocache Ay, espera, espera No, bebé No vamos a poder jugar Con el Tocache Es pecesino El Tocache, bebé No puedo jugar Con chicos de peces preciosos Te voy a tener que sacarme Amigo Tocache Tamales, amigo Eras un buen insano Pero es que si pongo Battle Royale Les van a empajar con bots Ahí está Que entre otro, va Vale, vamos F por el Tocache, ah Vamos, pilas Dice No, así en serio Me invitas a la otra Hola, Diego Montalbán Saluditos ¿En qué región estás? Estados Unidos, bebé Estamos en la región de Estados Unidos Amigos, no me van a apoyar En vivo con su compartida Recuerden que a la segunda hora De en vivo Rifamos 500 diamantes Opa, Celite, va Y solo van a participar Los amigos que Comparten el directo Hola, Julián Calderón Saludos ¿Cómo estás? Estamos bien, bebé Ay, qué cólera Que sacamos al Tocache El Tocache es insano Pero pues Este es de PC Pues, ¿no? Y con los chicos de PC Ya no podemos emparejar Últimamente Ay, si no lo estaríamos Si no lo estaría mejor Ahorita con nuestra cuenta principal Ey, mi amigo Jacob Saludos ¿Cómo estás, Jacob? Bienvenido al en vivo Saludos Amor, pasa el número De nuevo despacio Más 50 101 315 0730 Flaca Y si te pongo De fondo de pantalla Ay, sería súper Ay, había puesto ayer Este en sus celulares El fondo de pantalla Y se cancela Dice No, estamos bien No, creo yo Que estamos bien Tocache de la selva Su encanto Sí, el flaquito Lo tuvimos que sacar El flaco era insano Pero es que Es que juega de PC Pues tenemos que sacarlo Por eso F por el Tocache Te enviaré estrellas Solamente te espérame Ratito Va Vale, vamos Creo que El amigo es de la selva ¿No? Qué bonito que lleve El nombre ahí De su lugar Todos tenemos de fondo La Shaki A la Shaki, perdón Ay, Shaki Te pondría de fondo Mátame Dice Pero qué melones Venga, vamos amigos Tenemos que ganar esta Por favor, gente Juntas, por favor Vamos juntos Recuerden que la comunión Es cuando Se ve la insanidad ¿Va? En comunión, amigos Vamos juntos Nos anden separando Ni nada Por favor El estilo de la batalla Bueno, dice Gracias, bebecito España, dice Saludos hasta España, bebé Se me desacomoda una A ver, vamos a la Elfercho Vamos a la Elfercho Ricos pechos, dice Gracias Gracias a la Shaki Dice Me chequei que tonela de fondo Te va todos los días Dice Carlos Linda y tan un gusto Cómo juegas Gracias, Carlos Bienvenido, mi amigo Gracias Vamos ahí El número Más 51 segundos 315-0730 Ese es el número Facilito, bebé Alvaro, muy rápido Más 51 segundos 315-0730 Ese es el número Diego Montalbán Gracias por las 50 estrellas Nadie llama Gracias Gracias, bebecito Gracias, amigo Diego Ya Estamos en Vimasaki Parece que no hay un enemigo cerca Así que vamos a poder lutearle más Pilas Pido la caja Pido la caja Pido la caja Pido la caja Daniel fronti El número Pido la caja 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 Gracias. 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 Gracias.